Este es Iván, Marcos 16 Jesús también dejó, mandatos a cumplir, que estén alertas siempre porque la deben ir, como lo prometió, en nubes bajará, comandará su iglesia que muy pronto reinará. En el nombre de Jesús, te echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. En el nombre de Jesús, te echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. En nubes bajará, Jesús también dejó, mandatos a cumplir, que estén alertas siempre porque la deben ir, como lo prometió, en nubes bajará, comandará su iglesia que muy pronto reinará. En el nombre de Jesús, te echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. En nubes bajará, en nubes bajará, en nubes bajará. En nubes bajará, y fue en pentecostés, cuando se derramó, como lenguas de fuego y a su iglesia bautizó, como lo prometió. En nubes bajará, comandará su iglesia que muy pronto reinará. Este es delícito, la fama produce 21 estudio, Marcos 16, hoy. En el nombre de Jesús, te echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. En el nombre de Jesús, te echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. Este es Iván, este es Iván, Marcos 16, dice. En el nombre de Jesús, te echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. En el nombre de Jesús, te echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. Jesús también dejó, mandatos a cumplir, que estén alerta siempre porque la de venir, como lo prometió. En nubes bajará, comandará su iglesia que muy pronto reinará. En el nombre de Jesús, te echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. En el nombre de Jesús.